hoy tendremos la oportunidad de conocer esta espectacular casa acá en envigado antioquia tan solo unos minutos de la ciudad con 460 metros de construcción un lote de 1850 metros 4 habitaciones piscina y una espectacular vista a la ciudad hola y bienvenidos a urban raíz gracias por suscribirte a este canal acá les mostramos las más lindas propiedades de esta tierra antioqueña soy samuel centeno y conmigo las podrás conocer bienvenidos a esta casa en envigado de 1850 metros de terreno y 460 de construcción acá tenemos la entrada principal totalmente privada fácil acceso en concreto desde acá observamos la fachada principal revestimiento en piedras naturales tenemos la presencia del cristal del concreto fácil acceso y fácil movilidad esta propiedad cuenta en el segundo nivel con tres habitaciones la principal con vista la ciudad y por este costado dos habitaciones auxiliares y en el primer nivel otra habitación también tenemos parqueadero cubierto por este lado para dos vehículos allá podemos ubicar otros dos y en toda esta zona aproximadamente seis vehículos más acá vamos a encontrar la entrada principal de acceso esta zona es muy importante porque tenemos acá un turco una zona de baño ideal por si tienen invitados visitas lo pueden utilizar por acá tenemos la ducha y ya empezamos a observar todas las amenidades con que cuenta la casa como tal área verde donde vamos a tener frutales como aguacates mangos y limones desde acá observamos algunas de las áreas sociales como este deck en madera donde tenemos la posibilidad de invitar a todos nuestros familiares y hacer acá nuestras reuniones nuestras fiestas al aire libre almorzar tomar el sol esta es una zona muy grande donde podemos ubicar asoleadoras también podemos desde acá también identificar la fachada contemporánea con el concreto y el cristal que permite tener zonas internas muy iluminadas que les parece esta zona humedad con estas frondosas palmeras esta piscina con borde al infinito y vista a la ciudad 135 de profundidad por acá también tendremos un pequeño jacuzzi para que los más pequeños se diviertan bajo nuestro cuidado área del lote de mil ochocientos cincuenta metros desde acá podemos observar también el cercamiento que tenemos con malla eslabonada genial porque nuestras mascotas pueden circular por toda la propiedad sin ningún tipo de peligro área también verde plana para plantar cultivar bienvenidos al interior de esta casa son 460 metros distribuido en dos niveles en este primer nivel vamos a tener una habitación para nuestros adultos mayores y arriba tres habitaciones la principal con vista a la ciudad por acá vamos a tener un área de baño completo para esta la habitación del primer nivel muy buenos acabados muy buenos espacios esta es la habitación como les repito para nuestros adultos porque no van a tener muchas escaleras muchos tropiezos y pueden acceder a la zona verde de manera fácil vamos a conocer este primer nivel es una casa con acabados clásicos en mármol observamos las escaleras que nos llevan al segundo nivel en madera pasamanos en acero por acá el baño social y muy buenos acabados pueden observar muchos detalles en piedras elementos decorativos por acá llegamos a la zona de sala formal con cristales que nos permiten observar la piscina la vista y también la naturaleza acá tenemos una doble altura con una lámpara suspendida esta estructura es en acero la que sostiene el cristal muchos espacios abiertos y muy buena circulación imagínense acá una fiesta con todos nuestros familiares invitados tenemos por acá también la zona de comedor y se conecta con esta área externa tenemos una puerta bolsillo de cuatro cuerpos quiere decir que de noche podemos independizar esta zona y tenerla dentro un poco más cálida esta zona también es ideal para atraer a nuestros invitados y amigos a almorzar cuando hagamos el barbecue en esta zona tenemos acá área verde área de jardines acá podemos acostarnos una tarde hacia nuestras llamadas a recibir nuestros correos también por acá también una zona donde podemos instalar algo auxiliar al barbecue observen desde acá las áreas abiertas despejadas y con vista a la ciudad acá tal vez si quisieras también puedes tener tu mesa de billar tu mesa de ping pong también toda la jardinería se encuentra en muy buenas condiciones este es un clima cálido como pueden observar estamos a unos minutos de la ciudad por allá observamos la entrada principal acompáñenme y conocemos la zona de cocina tenemos una pared con papel de colgadura continuamente vamos a tener la cocina de acabados claros por acá vamos a tener torredornos cubierta toda la encimera para electrodomésticos esta es la ventana que conecta con la parte externa del barbecue área para electrodomésticos lavavajilla un área muy grande para refrigeración y continuamente observaremos por acá la zona de lavandería y habitación de servicio continuamos el recorrido si no les he mencionado en el primer y segundo nivel vamos a tener acabados en mármol muy clásicos y elegantes algunas de las paredes se encuentran con papel de colgadura estamos en el segundo nivel tenemos tres habitaciones dos auxiliares por el costado derecho y la principal con vista a la ciudad que ahora la vamos a conocer acá tenemos un pequeño hall de distribución podemos observar que en la arquitectura de esta casa tenemos ventanas panorámicas por ejemplo acá esta vista es hacia las montañas mucho verde acá tenemos las dos habitaciones auxiliares ambas de igual tamaño con puertas de piso a techo y hacemos tránsito del mármol a la madera por acá tenemos la zona de vestir un gran espacio abundante para guardar todas las prendas de vestir en este caso es modular tenemos suficiente espacio algo que me encanta de esta propiedad es la vista apacible panorámica hacia al verde solamente tenemos silencio y mucha tranquilidad esta habitación la continua cuenta también con su área totalmente privada de baño con su lavamanos su sanitario y también el área de ducha con nichos para colocar elementos de acero los sacados se encuentran en muy buenas condiciones como les mencioné también puertas de piso a techo en madera y aproximadamente 2.50 continuamente tenemos la otra habitación auxiliar también con su área de closet o guardarropa modular también con su baño este tiene bañera podemos observar tenemos una pequeña bañera para que alguno de nuestros chicos pueda pasarla increíble en su habitación en su espacio propio y privado esta habitación es un poco más grande porque tiene una zona de terraza también me encantan las vistas panorámicas que tenemos en esta casa todos sus 360 grados y esta habitación cuenta con esta terraza cubierta donde alguno de tus hijos puede traer acá a sus amigos compartir estudiar y disfrutar de este entorno totalmente silencioso sin contaminación sin ruido tan sólo acompañados por el verde y la naturaleza vamos a conocer ahora la habitación principal continúan las ventanas panorámicas que nos permiten observar el entorno propio de la vivienda y también la vista a la ciudad que se enciende de noche si trabajas desde casa también tendrás un espacio totalmente privado que lo puedes utilizar como oficina o si tal vez quieres como otra habitación puede ser de invitados también cuenta con sus ventanas su aire acondicionado y su espacio para el trabajo acá tiene su baño puedes trabajar en perfectas condiciones otra área que tenemos acá en este nivel de la habitación principal es una zona de estar con muebles donde podemos ver la tv y allá un gigantesco pasillo que se conecta con la habitación principal hacemos tránsito al piso en madera al costado derecho tenemos la zona de baño con un mueble y dos lavamanos de sobreponer una bañera nichos mucha iluminación tiene esta casa natural también un juego de diseño de luz muy adecuado a la arquitectura de esta casa tenemos doble vestier para que ninguno de los dos esté inconforme con el espacio la habitación principal muy grande muy cómoda con una altura aproximada de 6.50 al techo mucho espacio podemos acá colocar un mueble también espacio muy grande para la tv y algo muy importante que tiene esta habitación es este espacio para acá recibir los atardeceres subir con la pareja platicar y observar la vista a la ciudad este balcón se conecta también con esta área de estar desde acá podemos observar a las personas que se encuentran en la parte de abajo disfrutando del sol de la piscina y también podemos observar toda el área del lote de esta propiedad podemos destacar su genial ubicación a tan sólo unos minutos de la ciudad con vigilancia las 24 horas buenas vías y fáciles de acceso una construcción muy reciente con cuatro habitaciones muchos espacios para la diversión y la familia sin contaminación y sin ruido y lo mejor rodeados de naturaleza toda la información de ella como cursos administrativos precio y más información quedará en la descripción de este vídeo y gracias nuevamente por suscribirte a mi canal recuerden que nos vemos todos los sábados para disfrutar de estos vídeos recorridores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!